¿Cómo van? Por acá intentando mantener el equilibrio interior dentro de lo posible. Me encontré con esta canción que me parece apropiada para el momento. Por supuesto en una versión completamente distinta como la mayoría la hemos escuchado tantas miles de veces. Me hace mucho sentido. Ya, la voy a cantar. Esto es como una humorada necesaria para mí por lo menos de hacerlo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se rebele los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, pedazos. Resistiré, resistiré. 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 Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, como ahora, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rindiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Bueno, un poco de humorada no le hace mal a nadie. Un abrazo.